A pocas semanas de dejar su cargo, el alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires de Pontarenas, Carlos Mora, afirma que se trabajó bien y que está satisfecho por su labor. El jerarca informó que cuando asumió el cargo se encontró con una municipalidad con un déficit de 18 millones de colones y había atrasos en los pagos de los salarios de los empleados. Por esa razón su inicio no fue fácil. A mí me tocó recibir una municipalidad en serios problemas y uno de los tantos en la parte financiera. Hoy podremos decir cinco años después que estamos dejando la municipalidad en vez de un déficit como la recibí yo con un superávit y también con un pendiente de cobro de un 12% que ha sido un sueño y una realidad que en el cierre del periodo fiscal de 2015 estamos con un 12% en el pendiente de cobro que es muy bueno, inclusive podríamos decirlo que a nivel nacional. Mora indicó que se empezó a trabajar en la estabilidad de la economía municipal, pues asegura que un municipio no puede tener déficit. La municipalidad oscila en 2 mil millones más o menos del presupuesto anualmente, pero no puede ser que una administración al final salga un renglón en rojo y eso es un problema que nos da una alerta para trabajarlo y ver en dónde se está fallando, porque no puede ser que se termine endeudado, por decirlo así, con un problema de arrastre de dos o tres semestres en lo que eran los salarios de los trabajadores. En ese momento hoy tenemos una previsión más bien para los salarios de este año, por ejemplo, nada más se espera que el decreto del gobierno salga y ahí está el dinero para hacer los ajustes salariales. Actualmente la municipalidad se encuentra más bien con un superávit de 130 millones de colones y con las previsiones para los ajustes salariales de este año. Uno de los fines que se busca es que la estabilidad financiera sea favorable, digamos, y que una institución como la municipalidad en el momento que los trabajadores le empiecen a decir al pueblo ya nos deben salario, nos tienen, no nos pagan, la estabilidad laboral y la parte financiera sea fortalecido y para mí es un orgullo que estemos al día y como le digo, más bien que una empresa tenga una previsión presupuestaria para hacerle frente a los aumentos, yo diría que es de sentirse orgulloso. El alcalde también mencionó proyectos importantes como la instalación de la planta asfáltica en Buenos Aires y la declaratoria del Distrito Turístico a Violey de Buenos Aires. El proyecto estrella diríamos que es lo que es la planta de asfalto, que ya se está instalando en nuestro cantón y que es un proyecto regional, eso nos llena mucho, es un gran orgullo poder haber impulsado este proyecto y tenerlo en una fase muy avanzada. También el haber declarado al Distrito de Violey como distrito turístico que ya está publicado en la Gaceta, es un proyecto que nos llena de ilusión para el fortalecimiento de la economía de este cantón. Y podría, como le digo, mencionar muchos, pero sí, el haber devuelto al cantón de Buenos Aires la credibilidad en sí de lo que es una autoridad municipal como el alcalde, me siento muy orgulloso. Para el alcalde que entra seguirán algunos temas pendientes por resolver, como el de la basura.